Que bueno saber que usted se informa con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario. Y quienes no le están pasando bien son los pilotos de camiones extractores de basura en la zona 21, pues al parecer están siendo víctimas de extorsión. Pero es Francisco Almedo que nos ampliará esta información a través de la unidad móvil. Francisco, adelante, te escuchamos. Buenas tardes y gracias por el cambio. Ubicados en la colonia Guajito, zona 21, donde hay un problema que están atravesando en este momento los vecinos. No hay camiones de extracción de basura. Esto debido al ataque que se produjo en contra de un camión porque no pagó la extorsión. Ante esta situación fue que los camiones recolectores no ingresaron este día. En una de las esquinas estábamos observando cómo las personas están acumulando toda la basura de las casas. Esto por la falta de camiones. ¿Qué nos puede decir usted como vecino sobre esto? Yo sé que ya tenemos días que no pasa con la basura. Dice que los han amenazado, no sé. ¿Verdad? Y entonces ahora, aprovechando ya que viene el de la camión de la muni, entonces venimos a ponerla aquí. ¿Verdad? Ojalá que nos la hagan el favor de llevárnosla. ¿Ya la han acumulado desde hace varios días? Ya varios días, más de ocho días. ¿Verdad? Y entonces, ahorita todos andamos corriendo para venir a dejar la basura aquí, para ver si la vienen a traer también, ¿verdad? Porque no nos va a dejar amontonar aquí toda la basura. Bueno, y es un problema bastante delicado, debido a que esta acumulación de basura en algún momento podría desatar alguna epidemia, especialmente de moscas, debido a la cantidad de basura de las diferentes casas. Y esto no solo ocurre en este crucero donde estamos ubicados, que es de la 4ª calle 6ª avenida. También nos están reportando que en varias esquinas, precisamente de esta colonia, la gente se dio a la tarea de colocar la basura, para solicitar que sea la municipalidad que pueda enviar algún camión, algún vehículo para poder llevarse toda esta basura. Y como les indico, en caso de que no se diera esta situación, podría darse alguna epidemia, especialmente de moscas. Esta es la información que tengo. Regreso con ustedes allá al estudio. Francisco, muchísimas gracias por el reporte. Ojalá que se arregle esta situación cuanto antes. Ahora continuamos con más información aquí en Telediario.